Yo no tengo ni interés de pertenecer ni perpetuarme en el poder, mi vigencia son tres años, lo marcan los estatutos, no puedo quedar. Algunos mencionaban en corto que, tenía yo, que no, hay muchos grupos que tienen representantes dentro de la Cámara y entre todos esos grupos se ponen de acuerdo para banderear a uno u otro candidato. Por sí mismo, un candidato tiene que llegar arropado de esos diferentes grupos. El aún presidente de la Cámara de Comercio de Solidaridad, Canaco, Pablo Alcocer Góngora, dijo a Notivisión que se presentaron ya las denuncias penales por falsificación de documentos de la Cámara, en los cuales se pedía seguridad pública, asistencia policiaca. Se denunció por mandato del mismo Consejo de la Cámara. Sí, ya tenemos indicios, ya tenemos señalamientos directos contra quien hicieron eso. Tenemos, obviamente, la forma de, no estamos llegando a las pruebas para actuar en consecuencia. ¿La denuncia se puso contra quien resulte responsable? Una es contra quien resulte responsable y en otra hay una imputación directa porque hay nombres y hay correos. ¿En los documentos? En los documentos, así es. ¿Las dos son por el mismo caso? Sí, son por los documentos falsificados y hay otra ahí que, por otras imputaciones, pero todavía no se presenta, está en elaboración. Esta sucesión de presidente de la Cámara y la actual elección del que será el próximo presidente ha resultado una telenovela nunca antes vista, en donde también se ha señalado a Pablo Alcocer Góngora como posible desviador de recursos de programas federales como tabletas de Concanaco, lo cual, aclaró Pablo, es falso. Les voy a mostrar el responsable, quién era, de este programa. Aquí está su firma y dice, nombre y firma del responsable de tabletas de la Canaco, Playa del Carmen, del estado de Quintana Roo, licenciado Mario Lara Sosa. En ningún momento yo maneje este programa. Entonces, hay muchas mentiras en todo lo que se han emitido en estos últimos días. En el tema de las auditorías, déjeme decirle también, compañeros, que cada mes en nuestra Junta de Consejos se presenta el estado financiero. De los gastos, de los ingresos y egresos que tuvo durante ese mes la Cámara, se somete a votación del Consejo. Ahí se hacen las observaciones si hay que hacerse y en su momento se vota si es correcto o se revisa en una próxima Junta de Consejos. De tal manera que mes a mes, los mismos consejeros están auditando las cuentas de la Cámara. El presidente también comentó que los partidos políticos están fuera de la Cámara y que él no tiene ningún candidato, ya que su tiempo ha terminado y es el Consejo quien elegirá a su sucesor. Para Notivision, Perla Márquez. Perla Márquez.